Centro Médico Doctor Macías La Clínica Urológica del Doctor Macías reabre sus puertas por medio del urólogo Doctor Blanco Rina En el Centro Médico Doctor Macías realizan tratamientos con anestesia local en la propia consulta tales como circuncisiones, exéresis de lesiones cutáneas a nivel genital, curas de heridas Todo ello intentando que el paciente se encuentre lo más cómodo posible Clínica Urológica del Doctor Macías en calle Infante Don Fernando 32 I C, Antequera Clínica Urológica del Doctor Macías Así de llegar a Porterías y esquina con calle La Vega Torcía la prosección, giraba hacia la derecha Subía por Miraflores y así luego de nuevo giraba pero hacia la izquierda Realizando el tramo de Toronjo entre Miraflores y calle Porterías Los penitentes con túnica roja y capirote blanco son los que perciben el paso del trono de Palio De la Virgen de la Piedad Ver a las cofradías por las calles de los barrios estrechas Hacen saborear el mecer de una cofradía Por las calles de los barrios que no son las principales Las que todo el mundo va Las que saben las fotografías en las televisiones Es recorrer el interior de cofrades de los barrios Porque la devoción a las imágenes las conservan y las atesoran los barrios durante todo el año Una cofradía que está preparando el 50 aniversario de la incorporación de la Virgen de la Piedad A la cofradía del rescate Y después del martes santo habrá varias actividades, entre ellas conferencias Terminando en la procesión extraordinaria con la Virgen de la Piedad El próximo 15 de agosto La Virgen de la Piedad Las maniobras y los esfuerzos de los hermanacos Se ven en casi todas las procesiones Pero sobre todo en la del rescate Para que la Virgen de la Piedad Camine por el barrio de Miraflores Y llegue a la calle Tronjo La calle del devoto Manalo En este despacio igual Despacio, despacio Y avanzando despacio Un poquito, un poquito, un poquito y avanzando Venga, a esa altura pasa A esta altura va bien Un poquito más, un poquito más Un poquito más Ya, papá, venga Paco 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 yo no estoy cansado y tú con los 43 kilómetros ¿lo aguantaste? se lo hizo en 5 horas ¿en cuántas? en 10 horas ¿tienes que haber de las 5 horas? joder ahí va la promesa de trono del señor del rescate girando en calle porterías rumbo a esa parte de la calle de la vega para recibir al barrio de Melazones ¿cuántas promesas? ¿cuántas personas llevarán diariamente su oración hecha vela su oración hecha señal de la cruz al devoto altar del moreno de la cruz blanca en la iglesia trinitaria de los padres de la Santísima Trinidad que hoy siguen liberando al Jesús preso en forma de inmigrante o carcelario que vive junto a ellos en el convento de los padres trinitarios de Antiquira de Antiquira de y 2 de la iglesia Si las andas del señor de rescate hablaran, ¿cuántas peticiones, cuántas hacieras de gracias, dirían a todo hermanaco que coge el sitio de otro hermanaco, ya sea de padre a hijo, hermano, amigo, los que van llevando por las calles donde quiera al Cristo preso, al señor de rescate, a esa maravilla de imagen que lleva la devoción? Como cuando este martes santo de 2014, la percepción con su cruquía pasó por el número 47 de la calle del Toronjo, la calle de Manolo, de Manolo Sánchez Escobar, quien falleció días pasados de la anterior Semana Santa y fue en el 2012 el último año que estuvo en su balcón para recibir al completo a la cofería de rescate que siguiendo la obra de sesiones de diferentes hermanos mayores, el actual Juan Ortigosa Romero, decidió que el señor no tenía que pasar y dejar a un lado el recorrido procesional, sino que toda la cofradía del Marte Santo iba a pasar por ese tramo de porterías arriba y de Toronjo para luego tirar por la calle la taza hasta llegar a la vega. Allí los penitentes y la Virgen de la Piedad, pasando por ese tramo bendito de oración, de súplica, de redención, cuando Manolo Sánchez se asomaba primero con su padre, luego con su hermano, a ver al señor venir por su calle cada martes santo. Juan Ortigosa Romero, Juan Ortigosa Romero, Los trinitarios acompañan a su cofradía del rescate por las calles de Antequera en su procesión anual y vemos al joven padre Manuel García que con la capa negra como se ven en las fotografías antiguas de los primeros años del rescate por las calles de Antequera, él en este caso acompañando a la Virgen de la Piedad que no encontró a nadie en ese balcón vacío del número 47 porque Manolo ve a su madre de la Piedad todos los días al estar con ella arriba en el cielo Una imagen de la Virgen de la Piedad que en estos 50 años inicialmente pertenecía a una especie de grupo de misterio como el de la Virgen de los afligidos en la cofría del consuelo y cuando empezó a salir en procesión hace 50 años por su camarera María del Mar, Flore, Contreras que rezaba ese lazo negro de luto en el tubo del varal al igual que por Manolo Sánchez pues fue Emilio del Moral el que soisó el rostro inclinado de la Virgen para empezar a salir hace 50 años luego contó con las restauraciones de Antonio Checa y de Francisco Marín para terminar en la última de Dubé de Luque que daría el aspecto acertado actual de la Virgen de la Piedad en la cofradía de Armad de Santo de Antiquera ¡Gracias! Tras la Virgen de la Piedad la asociación musical San Isidro Labrador de Churriana marcando la música y las metidas de los hermanacos de la Virgen de la Piedad del rescate de Antiquera ¡Gracias! Abriendo camino al señor de rescate a la mujer antequerana vestida con la mantilla española de luto abriendo paso al señor de rescate con el portafirio y la vela morada y el escudo de la hermandad con esa medalla que aportan en su penitencia en la tarde del martes santo antequerano y el escudo de la hermandad y el escudo de la guerra de la hermandad con la la presa que se acercó con el müsna y el escudo de la hermandad con la hermandad y el escudo de la presa ¡Gracias! 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 Que elado sea tu nombre, que venga a nosotros de reino, que la paz sea, y la tierra como el cielo, y alcanarán nosotros ante el nudo. Adelante cada río, perdónanos tu pobreza, y que nos da bien eso, 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 y que nos da bien eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Tras el paso por la calle del Toronjo y la calle La Vega, la Virgen de la Piedad entra en calle La Laguna, preparada para entrar en calle Cantareros. Su banda, la banda de Churriana, interpretando a Osana y el Celsis para mecer tímidamente por la estrecha calle de La Laguna, viendo a la Virgen cómo ha cambiado Antequera, cómo ha cambiado su cofradía, cómo ha cambiado la Semana Santa en estos 50 años. Nosotros lo hemos visto, lo hemos contado, lo hemos grabado. ¿Quién estará dentro de 50 años contemplando la piedad por las calles de Antequera? ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.